El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a entregar la productividad y velocidad para estar ajustando todos tus tweaks. Lo que vas a ver a continuación es necesario tener hecho el jailbreak en el dispositivo. Si no sabes cómo estarlo realizando, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks, que puede ser Zebra o Silio. En este caso, la demostración la haremos con Silio. Una vez que hayamos accedido, esperamos allá que termine de cargar. En la parte inferior al medio están las fuentes. Vamos a estar entrando allí y luego que acaben, vamos a estar presionando arriba a la derecha el botón del signo más para estar añadiendo la siguiente repo que estás viendo en pantalla que también va a estar en la descripción de este video. Le damos ahí en añadir fuente y esperamos hasta que esta sea agregada en Silio. Una vez que termine, lo que te voy a recomendar es que la estés buscando y una vez que la hayas encontrado, ahí va a estar. En ella vas a estar hallando varios tweaks que también van a estar funcionando en el jailbreak tipo rootless y de todos los que aparecen acá, vamos a estar instalando el último que aparece acá que se llama Tweak Hub. En el día en el cual se grabó este video, va en la versión 1.0.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Ahora simplemente le damos allí en el botón de obtener. Se va a estar habilitando el banner en la parte inferior. Lo vamos a estar presionando y luego le damos acá en el botón de confirmar y esperamos a que termine la descarga y la instalación. Luego se bailita abajo el botón de reiniciar el Springboard. Lo vamos a estar presionando allí y esperamos hasta que regrese. Y luego realizando un gesto acá en la pantalla de inicio, que ya lo vamos a revisar allí en los ajustes del tweak, vamos a poder estar ingresando acá a las configuraciones de todos los tweaks. Fíjate que simplemente estar allí deslizando hacia abajo, vas a tener un listado de todos tus tweaks, pero no solamente te muestra una lista, sino que también tú puedes estar ingresando para estar realizando allí algún ajuste de un tweak. Luego tiras abajo esta tarjeta y puedes estar ingresando ahora a otro tweak. Simplemente le vas dando allí, realiza los ajustes que deseas y luego tiras abajo la tarjeta y puedes estar viendo cómo es que tienes configurado cada uno de ellos de una manera muy rápida y sencilla. Puedes estar ingresando a los ajustes del tweak, puedes estar ahí realizando algún cambio si es que lo deseas. Tiras abajo la tarjeta y todo sigue funcionando allí con total facilidad y rapidez. Entonces, ahora, ¿cómo lo consigues? Vamos a estar viniendo acá al icono de las configuraciones de iOS para estar viendo los ajustes del tweak y una vez que lo hayamos encontrado y estemos en su interior, esto es lo que vas a estar hallando. Lo primero que te voy a recomendar es que esté siguiendo al creador de este tweak, a Sopra, porque en realidad en todo lo que ha sido el último jailbreak liberado, se ha esforzado bastante por estar creando nuevos tweaks, así que todos los agradecimientos hacia él. Bueno, vamos a volver a los ajustes del tweak, pero utilizando el mismo tweak. Entonces, una vez que hayamos ingresado, lo primero que vemos arriba a la derecha es para tener activado o desactivado este tweak. Luego tengo acá la opción de tener un separador de líneas entre un tweak y otro y que para salir de la ventana donde te muestra todos los tweaks, no tienes que estar presionando allí el botón de Close, sino que tocando en cualquier lugar fuera de esta ventana va a estar saliendo de los ajustes. Luego acá vienen los métodos de activación de este tweak. Por ejemplo, yo tenía activado el de tocar con dos dedos acá en la pantalla de inicio y tienes que estarlo realizando, obviamente donde no hay ningún ícono. Tocando en un sector que esté limpio, ahí tienes que estar tocando con dos dedos y este se va a estar allí activando. Ahora, aparte de este método de activación, puede ser que estés tocando en un espacio vacío, ahí en la pantalla de inicio, pero ahora con tres dedos o incluso estar pellizcando allí con dos dedos, pero también allí en la pantalla de inicio. Y esta tarjeta que tú puedes ver acá, si te das cuenta, tiene un borde, un perímetro y tiene una línea de separación entre un tweak y otro. Ahora, si tú quieres estar cambiando los colores de ellos, por ejemplo, el del borde, el del perímetro, tienes que venir acá a Border Color y estar eligiendo allí el que tú desees para el perímetro de esta tarjeta con cualquiera de estas paletas de colores. Luego, si quieres estar cambiando el fondo, todo lo que es el área, la parte interna de esta tarjeta, desde acá también tú lo puedes estar realizando según sea allí tu gusto. Y también, si vas a tener activada esta, el separador, esta línea entre un tweak y otro, desde acá tú también puedes estar cambiando el color de este separador. Simplemente eliges el que tú más quieras, el que más te guste y listo. Ahora, finalmente tenemos acá lo que es un botón para estar reseteando todos los ajustes de este tweak. Lo que va a hacer cuando tú lo toques, va a borrar toda configuración y lo va a dejar allí totalmente limpiecito como la primera vez que tú lo instalaste. Y para que se apliquen todos los cambios, obviamente hay que estar realizando un respring y para aquello hay que tocar allí arriba en el centro, en el botón de Apply. Y una vez que tú lo hayas presionado, simplemente hay que esperar ahora que el dispositivo regrese. Y una vez que lo haga, ya estás listo. Puedes estar accediendo al listado de todos tus tweaks de una manera más rápida, evitando tener que estar yendo allí al ícono de las configuraciones de iOS. Y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando gracias al Jailbreak, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a mi canal, a la parte superior, donde aparece la lista de reproducción. Y te recomiendo que ingreses a esta que dice Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro escapando del aburrido iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.